Estoy invitando para el lunes a las 4 de la tarde a todos los gobernadores del país. 4 de la tarde el lunes, aquí al frente, miren. Eso que queda allá al frente es el Palacio Blanco. Ahí queda el salón de los gobernadores. Estoy convocando el Consejo Federal de Gobierno, todos pendientes. Y allí voy a presentar y voy a distribuir tareas concretas para el Plan Nacional de Paz y Convivencia. Para acabar con la violencia criminal. Y voy a transmitirlo en cadena para el que el país vea si vinieron todos los gobernadores o no vinieron. Están invitados los gobernadores de la Revolución y los gobernadores de la derecha. Todos al gran diálogo nacional por la paz y la convivencia. Vamos a estar pendientes. ¿Ustedes están de acuerdo con ese diálogo nacional? Por la paz y la convivencia. ¿Están de acuerdo que se dé el Consejo Federal de Gobierno el lunes? Bueno, muy pendientes pues. Yo también.